El hombre logró dominar en parte la naturaleza a partir de la producción del fuego, evento que significó su supervivencia, pues fue con este descubrimiento fenomenológico que pudo alumbrar su camino, refugiarse en cavernas y procesar alimentos, en una era de glaciaciones tan hostiles, donde la supervivencia exigía buenas fuentes de energía para no morir de frío. Los seres vivos somos sistemas que intercambiamos energía con el entorno, intercambio que no es unidireccional, pues no solo podemos obtener energía a partir de él, sino también perderla, en un proceso en el cual siempre se cede energía desde el sistema que tiene más hacia el que tiene menos a través del calor. Más adelante, el hombre se dio cuenta de que la energía no solo se gana o se pierde en forma de calor, sino también a través del trabajo que un sistema realice sobre otro. En la edad antigua, causaba gran fatiga el desplazamiento de objetos pesados, ya que de la mucha energía requerida para mover un cuerpo pesado, gran parte se perdía por la fricción, disipándose en el calentamiento de las superficies en contacto. Sin embargo, el desarrollo de la rueda minimizó esta pérdida de energía. Posteriormente, pudo apreciarse como el calentamiento de fluidos, dentro de un volumen determinado de un recipiente, hacía variar una propiedad denominada presión, a la cual se asocia una fuerza que, ya se sabía, inducía movimiento en objetos. Este principio desembocó en el desarrollo de las máquinas de vapor. Como consecuencia de esto, en 1824, el ingeniero francés Nicolas Léonard Sadi Carnot formalizó y explicó los anteriores hallazgos en su obra Reflexiones sobre la potencia motriz del fuego y sobre las máquinas adecuadas para desarrollar esta potencia. Un título bastante largo y detallado. De esta manera, el estudio de los cambios de magnitudes en sistemas macroscópicos constituyó una teoría fenomenológica a partir de razonamientos deductivos estudiando sistemas reales sin modelizar y siguiendo un método experimental. Los cambios estudiados se relacionaron principalmente con la temperatura, la presión y el volumen, propiedades que expresaron la naturaleza del movimiento de la energía. Así que del griego termo, que significa calor, y de dynamis, que significa fuerza, nació una rama de la física llamada termodinámica.